... bloqueando el ingreso y el ingreso de la terminal. Hay 80.000 personas paradas en todo el país como consecuencia de este paro de la UTA que también involucra a las empresas, a las cámaras empresariales del sector. Exactamente, este paro que comenzó el jueves a las 2 de la tarde que hasta el momento no tiene vistas de solución para las próximas horas. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y que la gente pueda volver a viajar. Son miles de personas que están paradas en todo el país. Estamos centralizando aquí en la terminal de retiro la gente que está desde el jueves, gente que ha dormido en el hall, gente que está sin comer, gente que no tiene dinero para comprar absolutamente nada de alimentos y que van al baño como pueden, no pueden higienizarse, no pueden mañarse. Estamos allí con nuestro móvil desde muy temprano. Francisco Ruti, ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana? Yanina Bernardo, te dirás, una terminal de micros, esta de retiro, totalmente paralizada en cuanto al servicio, todas las barcelas literalmente vacías, no entra quizá absolutamente ningún micro, a que siquiera hay un intenso movimiento de pasajeros en el interior, este cual es central de esta terminal de retiro con gente que está avalada, muchos de esos, desde hace casi 48 horas, a la espera que se destrabe el conflicto y finalmente puedan viajar. Señora, buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes. Su historia, ¿cuándo debió haber viajado y hacia dónde? Vamos a ver el jueves. El jueves, que está acá en la terminal. En la 10 de la mañana. Ya usted ha superado las 48 horas aquí en Perú. ¿Cómo ha sido estar dos días viviendo en esta terminal? ¿Qué es lo que resulta? Sí, doctor. En el área, no hablamos nada. Ahí está, hubo una explicación, alguna interna antiga para viajar por otro medio. Se han arreglado, claro. ¿Quién está? ¿Estás sola acá? ¿Has hecho relaciones con la gente que está en la terminal de retiro? Sí, está acompañando. ¿Amallero? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Tu situación, cuándo? ¿Hacia dónde viajabas? ¿De acuerdo? No, no, está muy igual que todas las personas que están acá. Así que, es complicado porque hay gente que, nosotros no estamos, no es gente que somos, igual estamos, todos estamos, pero gente que son grandes y de edad. Se llama una señora que está con el jueves, con su hermano que enferma y tiene que moverse en cualquier lado, ¿entendés? Entonces, eso por ahí también te pone un poco, es decir, nosotros que no vamos a hacer problemas, si ellos, ¿entendés? Están peores, entonces, hay que aguantarnos a lo más complicado, es que por ahí, lo que hay que tener es, como decir, si no está en condiciones, plata, eso, porque acá también las cosas no están pagadas, ¿viste? Que vos venís por un trámite o por lo que sea. Que ven con los gustos, a lo mejor ven con los gustos. Pues hay gente que por ahí elegía un poco y como es, 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 entonces, nosotros venimos por ahí, por la junta, por ahí, por la junta, por ahí, por un poco, viste, acá. ¿Un micro cuándo debió haber salido? ¿En qué día y qué horario? Bueno, a las tardas, siempre, ahí, ahí estamos, como es, estamos, como es, estamos, donde se dan cuenta que en familia, acá, en un grupo. ¿Es una gran familia, acá en el hall? Todos los conocimos acá y nos cuidamos, dejamos, porque estamos todos juntos y sale uno, compra una cosa y la compartimos entre todos, sale el otro y estamos. Y hasta que se arregle esto, es que lo que pasa es que en ningún momento dicen nada, que se arregla, que se ha dicho nada, o si hay perspectiva de que se trae el conflicto. Nunca, ni viene a decir, che, va a pasar tal cosa, o no, en ningún momento se acercaron, en ningún momento, en ningún momento nada. Se acercó un hombre, creo que era hoy, que era de que era, de un movimiento, que vino, que hubo un par de cosas y todo eso, pero sin ningún interés, terminó de ayudarle con gente que tenía como la señora, porque en realidad en este grupo lo más esencial es la señora, porque la hermana de ella es encapacitada y tiene que tener sueldo, lo que puede, ¿entendrías? Así que, dicho, gracias. ¿Cómo es estar acá viviendo hace casi dos días en esta terminal? Bueno, yo estoy bien, yo la paso, la paso menos bien, no voy a decir bien, pero mi hermana, que tuve que salir de una, una charla ahí en el suelo, yo ya no podía más. Así que, bueno, esperamos. Y les ha ofrecido una alternativa, de viajar por otro medio, de darles el dinero, del valor del pasaje. ¿Qué valor de la pasión? ¿Qué valor de la pasión? ¿Por eso no dicen absolutamente nada? ¿Qué valor de la pasión? ¿Tampoco si el conflicto se va a destrabar, si en algún momento se va a reanudar el servicio, nada? No, no fue el informe y me dijeron que no se sabe nada. Para sobrellevar este tiempo acá. Con paciencia, ¿qué me hace? La noto resignada. Sí. Eso no, ya lo digo. Ni lo mal, ¿eh? Caballero, ¿su caso? Yo estoy esperando que se levante el palo. Yo tenía que salir a llegar a las 20.50 de tu mano. Y las boleterías están cerradas, no dicen nada. ¿Están cerradas? ¿Nunca abrieron? Nunca abrieron. ¿No dieron ningún tipo de información, alguna alternativa, devolver la plata, algo? No, no devolver la plata, nada. Me dijeron que se levanten, te van a reclamar en mi viaje. Y bueno, estamos esperando a ver qué solución nos da. Yo estoy atrapando y allá... ¿Te viaja por trabajo? ¿Va a visitar a mi familia? No, yo viste a hacer unos pamperas acá a Buenos Aires y bueno, seguimos esperando. Porque hay que solucionar la tele de viajar por un tren, pero no se puede, no hay nada. ¿No hay pasaje de tren tampoco? No, no hay pasaje, no hay nada, no te dicen nada. Nada, nada. ¿Cómo ha sido pasada la lucha acá? ¿Cómo se arregló con el tema de las comidas? No, bueno, yo tengo unos trenes en 11, la verdad que yo los pasé ahí, pero hay gente que durmieron acá. ¿Tuvo la posibilidad de ir a 11? Sí, yo tuve la posibilidad de ir a 11 y quedarme en la casa de prego. Bueno, hay gente que durmieron acá. Bueno, hoy estoy esperando a ver si se puede volver acá. No sabemos nada. Nada de la... No vale. No, no, no. Yanina, Bernardo, los testimonios que se repiten, la geografía sigue siendo lo mismo, lamentablemente, no hay información oficial, no hay buena noticia con respecto a que este conflicto se destrabe y puedan renovarse estos servicios. Muchos pasajeros parados, muchos de ellos, desde hace casi 48 horas, imagínense, vivir dos días en esta terminal de retiro. Se hace muy complicado, sobre todo hay gente mayor, hay gente que está enferma, hay muchas familias con niños, que han tenido que improvisar en camas, con las mantas, armar una especie de colchones para que los niños puedan dormir. Pero claramente pasan las horas y la situación se va volviendo prácticamente y eso está libre, ¿no? Ya estamos prácticamente en las 48 horas, se van a cumplir a las 2 de la tarde de hoy. El paro comenzó a las 2 de la tarde después y la situación sigue sin destrabarse, ¿no? Claro, son dos cosas, por un lado, bueno, hay un problema que tiene que tener una solución que es el paro y tendrán que arreglarlo el sindicato de UTA con los empresarios, con la intervención como ayer del gobierno. Pero por otro lado, ¿quién contiene a esta gente? Sí. ¿Quién la contiene y quién la asiste en necesidades tan fundamentales como la higiene y la alimentación? Y las horas de descanso también. Exactamente, así es. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Gracias. 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 Diego ha cambiado el equilibrio del calcio en Italia y en parte también de la sociedad italiana. Gracias. 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 ¿Cómo captar la magnitud de este territorio fascinante? ¿Qué? En este desierto inmenso, las distancias se miden en días. Yoyozón aprendió a vivir en este medio donde el tiempo de los hombres se evapora y hay que aferrarse a la vida. Gracias. 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 Nací y me crié acá. engaging parte mayor parte de mí a su gobierno, a su familia o Patreon como A enseñar una gran población vida, yo señor Ihre привé avec Al influencers, un ratito además, le voy a mostrar muy complicado hasta el mundo también. La verdad es que lo de California es devastador. Y por supuesto, todo esto se lo vamos a contar a partir de las 3 de la tarde en la internación. Claro, porque hoy vuelve en la internación. Absolutamente. Bueno, bienvenido entonces. Gracias. A partir de las 3 de la tarde toda la información con Pepe Gil Vidal acá en TN y en un ratito nos va adelantando algunos de los temas que todavía quedan por platicar. Bienvenido Pepe. Gracias. Por lo que vos esperas de ir. Debería de suerte. Ah, bueno. Soy una especie de talismán para el amigo. Una sonrisa cuando te vio que no tenías mejor. Ah, yo aquí era pepeógrafo, tengo el chiquito. Y eso fue hace mucho. Bueno, tampoco, bueno, me dio el cliente. Yo me mando solo, usted es mucho mejor que yo. No, 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 no tengo el chiquito. Además, la verdad que las cajas son estas, mire bien. ¿Quién será el cantó? Ah, cantó. La posibilidad de hacerlo, yo he escuchado. ¿Vas a ver? Tanfue. ¿Este es elgarage.com? No pierdas un finito más. Bajo el puesto y yo hoy gerentes o tesoreros que, en definitiva, pues son los que manejan las cuentas de los partidos y, por tanto, en esa línea hay ya una serie de ideas interesantes a probar las cuentas de los partidos de una manera de similar a las de una sociedad mercantil. Hacerlas públicas antes de que el Tribunal de Cuentas se pronuncie. Porque hablaba con varios años de retraso. El Tribunal de Cuentas que trabaja desde un punto de vista profesional muy bien pero efectivamente no con retraso y uno de los objetivos es agilizar su respuesta. Y luego hay algo que a mí me parece que con toda razón irrita con la opinión pública y es el retraso en los procedimientos judiciales. Todo tiene una explicación. Es decir, los delitos vinculados a la corrupción tienden a ser delitos muy confiados. Tienden a ser delitos en los que normalmente hay cuatro o cinco tipos penales implicados. Hay muchas veces que pedimos comisiones robatorias al extranjero que retrasa claramente su desarrollo y además la legislación actual obliga a enjuiciarlos todos conjuntamente de tal manera que los retrasos se acumularan. Estamos planteando una posible reforma de la ley de juiciamiento criminal del futuro código penal que pueda agilizar esa respuesta. De manera que cada uno de los delitos se juzgue por separado y en un tiempo potencial podrá haberlo. ¿La sigla georgia del sur y el ritmo que la sigla sándo es el sur y la sigla marina? argentino lo mismo que las aguas secundantes. Ahora bien las islas georgia del sur y las islas sándwich del sur se encuentran en el ámbito de la denominada convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos que tiene una comisión con sede en Jopat en Tarmánia, Australia donde se realizan reuniones anuales de la comisión y su comité científico. La Argentina en el marco multilateral del régimen que corresponde aplicar en materia de conservación e investigación de recursos vivos marinos antárticos es que ha revisado con anterioridad cruceros de investigación científica a las islas georgias del sur así como también a áreas de la Antártida también al sur del paralelo 60 en este caso al norte del paralelo 60 sur y naturalmente lo que hace es en estos cruceros como el que tenemos próximo recolectar recursos a los efectos de la conservación investigándolos para determinar la abundancia de las especies básicamente inversales por ejemplo el capociero de Funari que es el pez de hielo para determinar entonces la abundancia de estas poblaciones y también el estado de las poblaciones porque a partir de esa información que la Argentina recoge a partir de estos trabajos es que puede revisar los documentos puede revisar cuáles van a ser las políticas a llevar a cabo en esta materia es decir es muy importante desde el punto de vista del interés del señor argentino que se pueden revisar estos cruceros y este tipo de actividades de investigación el secretario de pesca de la nación Miguel Bustamán que estuvo presente para despedir al buque de investigación Eduardo Jorge comunidad portuaria aprovechó este momento para hablar no tan solo de este crucero de investigación sino también para hablar de temas inherentes a la pesca nadie dice anda en la bruja del 61 ¿qué dices? aquí está pero usted anda buscando el territorio sí pero no lo anda buscando ninguna bruja del 61 por fin él me lo dice que sí y luego dice que no lo que te quiero decir es que yo no soy ninguna bruja si me chiste por ti si me chiste por ti salen 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 ¿tú qué haces con ese animal contesta la señorita estoy hablando así salen 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 salen